El arbitraje se ha convertido en tema obligado en esta final. Todavía hay comentarios por la actuación del antioqueño Wilmer Roldán el miércoles en Cali, pero ojalá mañana no se vuelva polémica ni noticia la actuación del tolimense Albert Duarte, quien estará asistido en las líneas por Abraham González y Wilmar Navarro. Con el compromiso de no decir nada de lo sucedido en el juego pasado entre Boyacá, Chico y América, esta noche llegó a triunfar el cuarteto arbitral encabezado por el juez central Albert Duarte. Con ninguno de los dos equipos ha tenido problemas, como creo que con ninguno de los equipos que le he dirigido este año. Esta semana Duarte completó 24 años en el arbitraje, ya dirigió una final hace un año entre Nacional y Huila, y este será su segundo partido por un título. Tengo entendido que fui el árbitro que más partidos dirigí durante este torneo, tuve la posibilidad de dirigir seis fechas de seis en los cuadrangulares finales. Entre los candidatos a pitar la final estaban Oscar Julián Ruiz, Hernando Buitrago o Imer Machado, pero el tolimense le ganó a todos. Conmigo hay otros árbitros que igual también han podido dirigir esta final. Está muy tranquilo para mañana porque su responsabilidad será con sus compañeros, el arbitraje colombiano y la comisión arbitral. Yo no siento presión por absolutamente nadie, tengo un compromiso que voy a sacar adelante. Mañana a las 5 y 30 de la tarde Albert Duarte saltará a la cancha a cumplir con su trabajo, impartir justicia. Aquí que se olviden del árbitro, creo que las estrellas y quienes tienen que hacer su trabajo son los jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!